Perdóname todo si es que te ofendí, perdóname todo si es que te fallé Y es que no contaba con tu corazón, andaba deprisa y no pensaba en ti Cuando está tan cerca la felicidad, los ojos del alma no saben mirar Y a veces de pronto vemos escapar, aquello que siempre debimos amar Y es que necesito tu perdón ahora, si no estás aquí me mata la demora Solo sabes perdonar quien ha querido con el corazón Si tú me perdonas yo no voy a irme, voy a darte todo, voy a decidirme No me dejes en las sombras, ya retorna, yo preciso amarte Perdóname hoy Si tú no regresas yo no tengo pensión, el tiempo contigo no se me olvido Y es que no comprendes que te necesito, te llevo en mi sangre siempre como un vicio Si tú no regresas mi felicidad, solo la tristeza en mi se quedará Y esa vida mía no da para más, si no me iluminas con tu libertad Y es que necesito tu perdón ahora, si no estás aquí me mata la demora Solo sabes perdonar quien ha querido con el corazón Si tú me perdonas yo no voy a irme, voy a darte todo, voy a decidirme No me dejes en las sombras, ya retorna, yo preciso amarte Nada mejor que tenerte cerca, vaya alegría que me convence Teniendo tu amor ya no habrá fronteras, tengo que encontrarte hoy Y es que necesito tu perdón ahora, si no estás aquí me mata la demora Solo sabes perdonar quien ha querido con el corazón Si tú me perdonas yo no voy a irme, voy a darte todo, voy a decidirme No me dejes en las sombras, ya retorna, yo preciso amarte Perdóname hoy 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 Perdóname hoy